Música Música Pueblo bicicletero, se manifiesta en el palacio de Monterrey Representando los accidentes que han sucedido durante el año que han sido seis atropellos a personas ciclistas En los cuales nos han fallecido las personas, hombres, mujeres, niños, estos lamentables Que nos indignan y por lo cual estamos aquí para pedir justicia y que nuestro gobierno tome tanto sobre el asunto En esta ciudad, la gente invisible se muere Terminan en vestidos contra parrillas de autos y pastes o simplemente mueren impactados contra el pavimento Mueren Esto es, sus vidas se suspenden Nunca más regresarán a casa No llegan a la escuela Su lugar no vuelve a ponerse en la mesa Su pérdida genera dolor en muchas personas que en adelante vivirán preguntándose por qué no lo vio En Monterrey y su área metropolitana, peatones y ciclistas paran por las más absurdas de las razones No verse No verse Ser invisibles Aspiramos a vivir en una ciudad en la que los automovilistas comprendan la importancia de compartir el espacio público y de protegernos unos a otros No respetar los límites de la velocidad No respetar los límites de la velocidad porque no hay autoridad que efectivamente sancione Es una actitud que destruye la convivencia y abonda la rima de inseguridad Por eso, el pueblo bicicletero está recordando a las personas que fueron atropelladas al estar pedaleando por sus calles Colocamos una bicicleta blanca en el lugar en que perdieron la vida de estas personas Porque lamentamos profundamente su pérdida Y porque de esta manera encontramos una forma de visibilizar que no deberían estar muertos Por la memoria y la dignidad humana La ciudadica El pueblo bicicleta Especializada Ahora Directo El tipo Deja ¡Gracias! La bicicleta blanca es un símbolo utilizado por el movimiento ciclista organizado que representa luto y denuncias de las ínfimas o ausentes vialidades seguras para el ciclista urbano. Hacemos entonces un minuto de silencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!